Pues no se ganaba dos partidos de selección nacional en una hexagonal de la CONCACAF desde la eliminatoria de Sudáfrica, imagínense, desde el 2009. A mí la verdad es que no me convence el nivel y las rotaciones de Juan Carlos Osorio, me parece que hoy contra Trinidad el temor fue bastante más alarmante que otra cosa y pues se gana con una jugada circunstancial y además con un error arbitral terrible que le quita un gol legítimo a la selección de Trinidad de Tobago. Si te hace ver mal por momentos la selección de Trinidad de Tobago, pues me imagino que tendrá mucha preocupación Juan Carlos Osorio para lo que vendrá la Copa Confederaciones y su apertura en contra de Portugal. Ya no hay pretextos, ya tendrán todo el tiempo y toda la dedicación a la preparación de la Copa Confederaciones. Eso es lo que se tienen que enfocar y ojalá que se vea un equipo más conjuntado y un equipo que tenga mayor nivel porque la verdad es que los partidos contra Costa Rica y contra Trinidad a mí me han dejado un sabor semidulce porque pues sí, los ganan pero no de la manera que realmente tendrían que hacerlo.